Oh, Dina Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Se murió Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Si por Dios caramba, que pena me dio Si por Dios caramba, que pena me dio Ay, que pena me dio Ay, que pena me dio Soy aceite Y escucha Cuando se mete a Pedrito el animal No me logra, dulce, brother No me logra, dulce, brother Ay Ay, bueno Oye, Eduardo Sonato El grande 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 Collado Batata Alma criminal Ay, niño 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 3, 2, 1, FINE! Mario Bass! Dicen que Martín tenía mala enfermedad Mentiré la gente que no tenía nada Ay, que no tenía nada Ay, que no tenía nada ¡Pum! 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 ¡Ay, ay! ¡Shh! ¡Buyrú! Dicela tu, baby, ru Bachateame mamá Oye, dije pisola Pero que me ayude el pelo Porque sin el pelo Ay, mami Se volvió, se volvió Se volvió, se volvió Se volvió, se volvió Mi tía Martín Martín, Martín, Martín ¡Soy el arco! ¡Soy el arco! ¡Soy el arco! ¡Soy el arco! Para nuestra gente de típico El otro soy Mario Pes ¡Allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos, hermanos! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias!